Buenos días, buenas tardes, buenas noches y otro de los productos que queremos hacer para el retotec en la prueba 3 para luchar, para que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 está relacionado con, bueno, un poco con Spiderman, pero vamos a darle una vuelta en principio, la prueba tiene que ver con misterio que ataca, ¿vale? y misterio lo que hace es generar ilusiones visuales, es decir, tiene unos drones que generan hologramas que nosotros vemos ¿Qué manera tenemos de ganar a misterio? Pues muy simple, en vez de dejarnos de confiar en nuestro ojo o de llegar a este árbol tus ojos te pueden engañar, no confies en ellos, utilizamos otras ondas que también nos dan información que son las ondas sonoras, entonces lo que mandamos es ultrasonidos que al golpear en el objeto y al volver nos dicen en qué distancia está con lo cual, dependiendo de la sensibilidad del aparato, podemos tener una imagen, si el aparato es muy sensible de lo que tenemos delante, un poco también como dar de vista, ¿vale? si, lo puede hacer, ¿qué pasa? que tenemos un solo ultrasonido, bueno, pero es que cuando es el solo ultrasonido ya podemos saber lo que tenemos o si tenemos algo, a la izquierda y a la derecha, imaginaos el sentido de la miedo de Spiderman, ¿vale? ¿sabes lo que tiene alrededor? porque tiene que tener algo así, aunque en la serie, bueno no lo explica, vamos a probar lo que hemos hecho, hemos hecho, tenemos dos sensores de ultrasonido hemos puesto doble para que se sepa cuando viene, y un zumbador, ¿qué es lo que hace? es decir un sonido, dice que viene a la derecha, y un sonido de más agudo, do y re, de la izquierda, ¿vale? vamos a encenderlo, ¿vale? y vemos como, si nos ponemos en uno, lo señala, otro no hace otro sonido y podemos saber si nos viene de otro esto tarda porque hemos puesto que tiene una sensibilidad, cada medio segundo lo comprueba, ¿vale? nosotros tenemos cosas a un lado, si quitamos esta mano, sabemos que tenemos cosas a la derecha y si quitamos esta, sabemos que tenemos algo a la derecha, yo ya digo si lo hacemos con muchos sensores de ultrasonido, podemos tener una imagen virtual de lo que tenemos alrededor con lo cual las ilusiones de misterio no nos podrían afectar esto sería un poco más de Batman que de Spiderman, ¿no? no estoy seguro de que Batman tendría algún dispositivo o nanomurciélagos con que lanzaran ultrasonido que le enviaran una a su casco se le pondrían una, en vez de los ojos se le pondrían una gafita o se le taparían y él vería lo que lo que tiene Dante, la imagen de ultrasonido hay que tener imaginación y para cumplir y para hacer todo esto hay que tener dinero ¿cómo se relaciona esto con los objetivos de desarrollo sostenible? pues, vamos a verlo ponemos por aquí y vamos a imaginar alguna situación en que nos sirvieran ¿vale? que se nos ocurre tenemos signo de la pobreza hambre cero salud y bienestar educación de calidad y bueno, hombre a Batman o a Spiderman salud y bienestar porque si no detectan lo que hay les hacen daño igualdad de género agua, limpio y saneamiento energía, se criega y no contaminante trabajo decente y crecimiento económico industria, negocio y infraestructura un dispositivo de industria un dispositivo así serviría también mira, fuera de lo que de lo que de los superhéroes pues unos bomberos hay humo no ven lo que hay con un dispositivo de estos pueden ver lo que hay con un dispositivo de estos en el trato virtual pasión por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres paz, justicia, es decir diversión vida de ecosistemas terrestres sonido los sensores ultrasonidos son detectores también de posición entonces podemos detectar en un sitio si pasan animales o no bueno pues se nos ocurre poner uno con una cámara para que hagas foto cuando detectes que pasa algo por delante ¿vale? si hay algo que hay animales pasan por un sitio ¿vale? para saber la biodiversidad que hay en un lugar el tipo de animales que hay cuando pasan porque pasan por ahí por la vez que está interesante ¿vale? pues esto es la prueba 3 de 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 retote con esa prueba como le dan las sonido como le dan las sonido